Tres misiles antiaéreos y no uno. Eso fue lo que lanzó Corea del Norte al mar de Japón el pasado viernes, informó el Ministerio Surcoreano de Defensa este martes. Seúl tuvo constancia de los tres lanzamientos en el momento en que se produjeron, pero decidió anunciar solo uno de ellos, puesto que perdió la pista de los otros dos en un breve lapso. Además de saber que no se trataba de proyectiles balísticos, explicó el portavoz de Defensa, publicaron medios locales. El proyectil que voló una mayor distancia recorrió unos 100 kilómetros hasta caer en aguas del mar de Japón. Los otros dos desaparecieron del radar varios segundos después del lanzamiento, señalaron autoridades surcoreanas. Se trata del sexto ensayo de misiles en un mes, ya que durante marzo Pyongyang llevó a cabo cinco lanzamientos de proyectiles balísticos de corto y medio alcance. Todas estas acciones militares se enmarcan en la atmósfera de tensión que se vive en la península de Corea desde que Pyongyang llevará a cabo su cuarta prueba nuclear el 6 de enero, a lo que sucedió el 7 de febrero el lanzamiento de un cohete espacial con tecnología de misiles de largo alcance.